este domingo 16 de agosto en este mi canal de youtube estaré comentando junto a los periodistas uchi lora edith febles y diana lora el traspaso de mando a partir de las 12 del mediodía sintoniza con nosotros a través de nuestras redes a cuatro voces nosotros cuatro estaremos comentando todas las incidencias del traspaso de mando acompáñenos